Tras producirse el rescate de Chipre, se elimina en gran medida uno de los obstáculos, una de las incertidumbres que estaba pesando en la renta variable europea la semana pasada. Este hecho pensamos que debería dar confianza, debería normalizar a los mercados en las próximas semanas. Es cierto que hay cuestiones que quedan todavía pendientes, por ejemplo, qué tipo, qué quita se va a aplicar a los depositantes con importes a mayores de 100.000 euros y, por tanto, estaremos todavía pendientes en las próximas horas, en los próximos días, de cualquier noticia que nos llegue sobre Chipre. Además, dejando a un lado este tema, esta semana va a ser la última del mes de marzo y el viernes, día 29, y el día 1 de abril, los mercados de renta variable europeos van a permanecer cerrados debido a la efectividad de la Semana Santa. En Estados Unidos vamos a contar con importantes indicadores y ahí pensamos que, en términos generales, se os van a aportar más bien un resultado neutral. Una semana más hay que estar pendiente del sector inmobiliario americano. Contaremos con el índice de precios que hay en Chile, también las ventas de viviendas nuevas y las de segunda mano, que, en términos generales, pensamos que van a arrojar datos peores que en anteriores estimaciones. Aparte de los datos del sector inmobiliario, los inversores deben de mirar las referencias de confianza. Contaremos con el índice gestor de compra de Chicago, la confianza del consumidor y la confianza de la Universidad de Michigan, que esperamos que muestren resultados dispares. Esta falta de direccionalidad de los indicadores podría verse compensada por dos factores. Por una parte, por la influencia positiva del rescate de Chipre, y por otra parte, por un buen dato que esperamos del PIB americano que se publicará el jueves. Concretamente, será la tercera estimación. El consenso de mercado espera una lectura revisada hasta el 0,5% frente al 0,1% de su anterior registro. Mientras tanto, en Europa contaremos con cifras de balanza por cuenta corriente, también datos de inflación, de ventas minoristas y de PIB de varios países de la región. Y, por último, estaremos muy pendientes de las encuestas de confianza de la zona euro, que se publicará el miércoles, y para las que esperamos que muestre un resultado más bien negativo en su última lectura del mes de marzo.